Y seguimos con la marcha, acompañados de los Coconús, Enrique y Ana. Bueno, vamos a ver cómo le sale. Esperemos que viene. Un gran mago del oliente, King Cancún, el adivino, me enseñó su gran secreto, que era el superlisco chino. Es aquello que reluce lo alto de un palillo, es un pájaro un avión, un satélite un platillo. Y es aquello que ve a vueltas como el aspa de un molino, es un rollo que es divino, es el superdisco chino. Disco, disco, chino, 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 filipino. Disco, 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 disco chino, 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 filipino. Si te abulen los debeles, si te abulen los vecinos No te abulas, no seas tonto, juega al super disco chino Es aquello que alucina, va volando y no hace ruido Es un disco de la China, es el super disco chino Si te prestas tu disco, yo te presto a ti mi disco Que jaleo, que jaleo, todo el mundo está en disqueo Disco, disco, chino, chino, fino, filipino Disco, 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 chino, 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 fino, 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 filipino Disco, 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 chino, 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 fino, fino, filipino ¡Increíble! ¡Increíble! 10 puntos, la máxima puntuación lograda esta noche Los primeros que consiguen ser presentados en programa especial por Doble Feta Televisión